Con su gran red de repetidoras en 107.1, transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del corto regalón, platita, platita, con el minuto regalón. Pon atención a nuestros comerciales. Y la estrella del programa, la parodial Campeche. Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar. Porque estamos parándole andando con el gordo regalón. Ahora que te digo, gordo, todo lo que está pasando. Y unos comentarios que en las noticias están promoviendo. Lo que te voy a decir. Deredia, Deredia. Lo que le ha pasado. ¿Qué ha pasado? Al pobre Francisco Calvo lo tienen acorralado. Lo quiere decir Brett y el pobre. Dice que Francisco Calvo es un amigo que es muy sincero, pero a los heredianos ahí le andan diciendo traicionero. Dicen que se portó mal y eso lo tiene deprimido. Y ahí le andan diciendo en Heredia que el muchacho es un vendido. Y andan diciendo en Heredia que el muchacho es un vendido. Pero te digo. ¿Qué me dice? Está equivocado. ¡Ajá! Ella lo va jalando para estar mejor pagado. Y lo que le digo es un saludo muy sincero. Se va pa' esa prisa. Se va pa' esa prisa. ¿Dónde le van a dar más dinero? ¡Ay! Con las plantas del perro. ¡Ay! Esta historia no me gusta y hasta me tiene complicado. Lo que el pobre Calvo pues le ha pasado. Y ahora que le digo lo que le pasaron. Dicen que tenía una soda y que también se la quitaron. Oye Mauricio Morales, te vamos a saludar. Que yo saco mi guitarra y aquí vengo a parodiar. ¡Ay pajarito! ¡Pajarito! Pajarito Gavilán. Miren que llegó el chavalazo de Tequilabán. Oye pajarito. Oye Gavilán. Ya llegó el chavalazo de Tequilabán. ¡Uy! Ya llegó el chavalazo de Tequilabán. Oye. Y como dijo el gordo es que apoyamos al artista nacional. Que seguimos vacilando. La pasamos una vida pa' decirle aquí a la gente que la cosa está servida. Para todos los oyentes que nos están escuchando. A los que van manejando y a los que ahí están breteando. ¡Ay! 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 ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! Comparándole ando con el gordo regalón. Y mandamos un saludo, un cariño especial a tu tito. Los oyentes 107.1 Radio Actual. Me dijo el gordo que le cantara una parodia con compañeros. Que lo quiere mucho y que es muy sincero. Y por eso le digo para armar el vacilón. Que se porte bien, cuidado, le clavan la pensión. Que se porte bien, cuidado, le clavan la pensión. Que la vida está dura, la cuesta de negro. A todos los amigos que son muy sinceros. Y aquí estamos con el programa que mantiene regalando. Porque el gordo dice que él no anda bromeando. Este más es serio, vieras que sí, ni dormido el condenado. Ya con esta me despido, sigo aquí inspirando. Saludamos a Porrita, que ahí está controlando. El chavalazo que se pone en la pila manejando. Esas perillas pa' que sigamos aquí sonando.